Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hace una hora descansa, ¿vale? Han publicado la cuenta oficial de Rainbow Siege Bueno, aunque aquí estamos en la alemana, ¿vale? Da exactamente igual, ¿vale? Se ve que vamos a tener el evento de Rengoku en Rainbow Siege De nuevo, ¿vale? Vamos a ver en este caso el vídeo, ya que... ¡Pum! ¡Pum! ¡Saca tu pan! ¡Te pen! Como acabáis de ver, ¿vale? Va a ser el evento de Rengoku Habrán cambiado, me imagino, que algún par de cosas Aquí lo que podemos observar, para gente que no haya... Bueno, si no haya escuchado eso, o si no lo ha escuchado Tampoco voy a escucharlo a mí, entonces es un poco absurdo, la verdad Pero bueno, amigos, aquí lo que va a hacer es... Se tira, en este caso, el kunai de Azami Que, para la gente que no lo sepa, en el evento de Rengoku Todos teníamos los kunais, ¿vale? Que eran estos cuchillos arrojadizos, bueno, cuchillos sí Cuchillos arrojadizos de Azami Y tienen habilidades especiales, una a lo mejor era humor La otra era fuego, otra era como un gas Otra era como una especie de nomad Una conmocionadora estilo... Estilo Ela Aquí parece ser que han cambiado un par de detalles Bueno, al menos, un par de detalles Lo que vemos es lo que hay, lo que han cambiado Y es que cuando tiremos este kunai Va a hacer el mismo efecto que las trampas de Thor ¿Vale? Así que... Oye, gente, vídeo cortito Simplemente era para anunciar esto Que vamos a tener dentro de muy poquito el evento Yo me imagino que vamos a tenerlo de aquí a... Si hoy estamos... Cuando estoy grabando esto es día 21 Bueno, cuando ha salido hoy día 21 Me imagino que para dentro de... Yo creo que para el 27 Tendremos el evento La verdad No sé si lo sacarán un martes Me imagino que sí Pero bueno Lo dicho, esto no es algo oficial Lo que voy a comentar Esto es algo a suposición ¿Vale? Porque... Oye, se han presentado esto un miércoles Que pensaba que era jueves No me engañaros Lo mismo tenemos el día 27 Es el... Justamente todo esto O lo mismo lo meten el día 23 Que es viernes Y lo meten ahí durante una semana o dos semanas ¿Vale? Igualmente lo que está claro Es que vamos a tener un nuevo evento en breves ¿Vale? Esto es algo bastante sabido Que... Oye, todos los... Todas las temporadas, mejor dicho Tenemos un evento ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo han dicho así ¿Vale? Tenemos un evento Dos modos de juego Ahora no vamos a tener modos de juego Porque ya están incluidos En esta lista de modos de juego Arcade cada semana y tal Pero se sabe ¿Vale? Tenemos presentación de temporada O tenemos nueva temporada Tenemos a mitad de temporada El evento Y a final de temporada Pues lo he dicho Nueva presentación De otra temporada ¿Vale? Así que estamos ya a mediados de temporada Así que amigos Se viene el nuevo evento Rengoku Una... No sé Un evento bastante guay La verdad me gustó mucho A nivel de skin Estaba bastante guay Ese estilo así de samurái Estilo así japonés Tan chulo Así que sin más Amigos Un placer en el siguiente vídeo Y comiense mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo